Bienvenidos a Lazos de Cine. Finalizamos la miniserie de tres vídeos dedicados a las películas antibélicas de Stanley Kubrick. La última es La chaqueta metálica, estrenada en 1987 y ambientada en La guerra de Vietnam, una de las películas más famosas del cineasta. ¡Comencemos! El fusil solo es una herramienta. Lo que mata es un corazón de piedra. Si vuestro instinto de matar no es claro y rotundo, en el momento de la verdad dudaréis. ¡No os atreveréis a matar! ¡Seréis marines muertos! La prueba lo ha aprendido por parte del sargento Hartman, una película que critica la preparación de los seres humanos para ser máquinas de matar. Nada más empezar la película nos vemos como a diversos reclutas les rapan el pelo, un comienzo que nos indica que empiezan a perder la identidad. Después nos encontramos en una habitación mientras el sargento Hartman da un discurso para indicarles cómo deben comportarse. Nos paramos en esta escena porque es la primera que muestra la dureza del entrenamiento militar, una dureza incluso exagerada para hacer una crítica más grave. La cámara sigue a Hartman haciendo un travelling mientras podemos ver lo alineadas que aparecen tanto en las camas como en los reclutas, mostrando lo estricto que es una preparación militar. En el discurso, el sargento les dice cuándo tienen que hablar y qué tienen que responder. Así, borra su capacidad de comunicarse con él libremente. Durante la instrucción, uno de los reclutas hace un comentario sobre el sargento. Este lo oye y tras una humillación le renombra como recluta bufón. Esto lo hace con cada uno de los reclutas para borrar su identidad y deshumanizarlos. El sargento le pega y vemos desde el punto de vista del recluta bufón como le grita, señalándole con el dedo y con un acusado contrapicado. Nos sentimos identificados como un recluta más que está sufriendo las humillaciones. Hace a bufón más humano, mientras Hartman se define como jefe malvado y cruel del entrenamiento. Le pega en el estómago como castigo para cambiarle la mentalidad, para que solo responda cuando él se lo pida. La escena continúa con la presentación de otro recluta, que será muy importante en la película. Se llama Leonard Lawrence. Tiene sobrepeso y no parece muy inteligente. Hartman le bautiza como recluta patoso, ya que no puede parar de sonreír. El sargento se enfurece con él y lo obliga a ponerse de rodillas a ahogarse con la propia mano del sargento. Vuelve a parecer un contrapicado de Hartman que vuelve a aumentar la sensación de maldad de su personaje. Al igual que con bufón, utiliza el dolor físico y la humillación de ante los demás para cambiarle la mentalidad. El recluta patoso sufre varias humillaciones por parte de Hartman. Le hace desfilar con los pantalones bajados, además de más insultos. Todas las humillaciones que sufre hará que llegue a una situación que nadie podrá controlar, en un mundo tan disciplinado y estructurado como el militar. Llega un momento en el que Hartman cambia de órdenes. Mientras revisa que todos tengan los pies y las manos limpias, se para con el recluta patoso. Vemos otra vez como todo está bien ordenado y estructurado, pero en realidad lo que se vive dentro es un caos. También hay un traveling lateral desde el punto de vista de los reclutas, algo que nos ayuda a identificarnos con ellos y humanizarles, ya que parecen robots de combate. Hartman se fija que la taquilla del recluto patoso está abierta. Se enfurece y tira todo lo que hay dentro, hasta que ve un donut dentro de la taquilla. La cámara se coloca detrás de los dos reclutas para volver a sentir la humanidad entre ellos. Los demás están colocados de manera que parecen robots, todos iguales. Hartman cambia el castigo y cada vez que patoso comete un error, castigará al resto. Esta decisión hará que todos se pongan en contra del recluta patoso, algo que tendrá graves consecuencias, ya que esa noche todos sus compañeros le golpearán. Esto cambiará su mentalidad. Tras sufrir otra humillación, pero ahora, por parte de sus compañeros, empezará a hablar con su fusil y además se descubre que es un buen tirador. En cada discurso de Hartman, su rostro ahora es serio. En la última noche, Buffon está de guardia y escucha unos ruidos en el baño. El goteo que se escucha en la habitación indica un misterio que nos hace pensar que algo va a pasar. Cuando entra al servicio, se encuentra con Patoso, que está sentado en el váter, con un fusil y munición de guerra en la mano. Buffon le advierte de que Hartman les puede pillar, pero Patoso dice que ya ha tragado suficiente mierda. Podemos confirmar que el entrenamiento y las humillaciones le han llevado a la locura. En ese momento, vuelve a hacer el ritual de cambio de fusil en la mano, lo que supone que el patoso ha entrado en un nivel de locura imparable. Otra vez, las decisiones de un alto mandatario han vuelto en contra de sus propios reclutas. Todos ellos se levantan ante el jaleo. Hartman también, y entra inmediato en el servicio. Buffon le advierte de que tiene una arma cargada. El primer plano de Patoso nos muestra un rostro de maldad, de locura, de poder sobre Hartman. Cuando le apunta, el sargento le sigue insultando y humillando, por lo que Patoso le dispara. Su rostro es ahora de felicidad exagerada, como si fuera otra vez un niño. Buffon le pide que se calme, pero recluta a Patoso, se sienta en el váter y se suicida. En este caso, la cámara no se ralentiza. Es una muerte más inmediata, ya que de alguna manera, empatizamos con él y queremos que su tortura en la escuela militar acabe pronto. En cambio, la muerte del instructor es más lenta, porque estamos viendo la muerte con los ojos de Patoso. Y él está disfrutando. Por eso se hace a cámara lenta, para dar esa sensación de regodearse con la muerte de Hartman. Al final, el enemigo vuelve a estar en casa, ya que la preparación para ir a Vietnam ha acabado con la muerte de uno de los reclutas y del propio sargento. Otra vez Kubrick creó un personaje que toma una serie de decisiones que se escapa a su control, como pasó con Miro en Senderos de Gloria y con Ripper en Doctor Strange Love. A partir de aquí, la película cambia totalmente. Nos trasladamos a Vietnam y vemos que Buffon ahora es periodista de guerra para la prensa Barra y Estrellas. Le envían junto con un compañero a otro territorio con otro pelotón. En el traslado en el helicóptero hay un soldado disparando con la metralleta. Al compañero de Buffon le entran náuseas, mientras el otro dispara. El hombre sigue disparando y se puede ver cómo dispara a personas indefensas. Él mismo dice que todos quienes corran son Vietcoms, es decir, enemigos. También habla con orgullo de haber matado a más de 150 personas, incluidos niños y mujeres. Es interesante esa escena porque es una visión muy deshumanizada del mundo, donde solo posee el país contra quienes están luchando solo el enemigo. Sin duda, con este soldado, el entrenamiento militar ha funcionado y es una máquina de matar. Podemos observar en algunas escenas cómo Buffon lleva una chapa que pone nacido para matar, una contrariedad muy significativa. El propio Buffon explica que está sugeriendo la dualidad del ser humano sobre la que hablaba Carl Gustav Jung, uno de los padres del psicoanálisis junto a Freud. Nacido para matar en el casco y una insignia de paz en la solapa. ¿Qué es esto? ¿Una broma de mal gusto? En una de las misiones, el pelotón donde se encuentran Buffon y Cowboy se pierde y quedan aislados en una zona. Para salir de ahí, el soldado Ébano sale de las ruinas para ver el territorio. Están agazapados detrás de un bordillo. Cuando se dispone a avanzar, el plano cambia y la cámara se coloca detrás. Además, ese bordillo es la frontera entre el peligro y la seguridad. En ese momento, hay un cambio de plano hacia la ventana de un edificio en ruinas. La cámara se mueve lentamente y parece un fusil. Nos situamos en un plano subjetivo de un francotirador. Nos identificamos con un tirador oculto. No sabemos quién es, ni el lugar exacto donde está. En el momento del disparo, la cámara se ralentiza mientras el soldado americano se duele. Otra vez se ralentiza una muerte, regodeándose. El pelotón responde con disparos. Contrasta la sutileza del francotirador con el ruido de los americanos. Un soldado sale en busca del compañero herido. Otra vez volvemos al plano desde el punto de vista del francotirador, con un ligero zoom acercándonos a su objetivo. Vuelve a disparar. De nuevo, nos lo enseñan a cámara lenta. El sargento pedazo animal consigue llegar a un punto con campo libre y llama a Cowboy y a sus compañeros. Les enseña a dónde está el francotirador. Pero mientras Cowboy habla por la radio, otra vez volvemos al plano del francotirador. Vuelve a ver un zoom, señalándonos el objetivo, como si se tratara de un fusil. Y como con los anteriores, la cámara se ralentiza, en el momento que impacta la bala. En esta escena vemos un contraste de cómo luchan los dos bandos. Los americanos están en grupo y batallan contra un tirador. El punto de vista del francotirador siempre es subjetivo. No le vemos la cara, ni ninguna parte de su cuerpo. En cambio, en el grupo de los americanos, los planos son siempre objetivos. También vemos cómo pedazo animal sale como un loco disparando al aire mientras corre. Algo que ridiculiza al recluta. Nos identificamos y nos humanizamos en todo momento con el francotirador, lo que supone una crítica al ejército americano y a la guerra de Vietnam. Después de la muerte de Cowboy, los soldados consiguen entrar donde se encuentra el francotirador. La luz roja y naranja, unido a que el edificio está en ruinas, nos hace pensar que acaban de entrar en el infierno. Son planos más lentos y movimientos más cuidados, debido a la tensión que hay buscando al enemigo. Cuando se separan, la cámara solo se centra en bufón. Debido a la música de fondo y al ruido que hay, produce al espectador intriga y misterio por saber dónde está escondido el francotirador, como pasó cuando estaba de guardia antes del suicidio de Patoso. En el momento que bufón encuentra al francotirador, intenta disparar pero el arma no está cargada. En ese momento descubrimos que es una mujer. La cámara se ralentiza mientras ella dispara. Es una manera de ganar tensión y en espectacularidad. Hasta que, desde fuera de campo, disparan al francotirador. Es importante resaltar cómo la única mujer que sale en la película, aparte de dos prostitutas, es una francotiradora. En las películas analizadas apenas salen mujeres, y quizás sea porque la guerra es una cosa de hombres. Pero en este caso, una única mujer ha tenido acorralado a un grupo de marines estadounidenses. También es una muestra de la crítica al ejército de los Estados Unidos, y una reivindicación al ejército vietnamita. El hecho de que sea una mujer la que se enfrente a un grupo de marines. Hay que recordar que esta guerra no fue una guerra bien vista por la sociedad. Cuando comprueban que no hay nadie más, los demás soldados se acercan al francotirador. Todos rodean a la mujer mientras la mujer reza, ya que está en el suelo sufriendo. Mientras discuten qué van a hacer con ella, finalmente bufón decide matarla. Pero lo significante de esta muerte es que es muy diferente a otras que hemos visto, ya que bufón lo hace por moral y por complacencia, para que la mujer deje de sufrir. Al final podemos decir que el entrenamiento a bufón no le ha servido, y que sigue siendo un personaje con una dualidad tremenda, como hemos visto su indumentaria con el símbolo de la paz. En la escena final, todos van caminando sanos y salvos, y bufón en voz en off dice que vive en un mundo de mierda. Como dijo Patoso antes de ensuciarse, pero que sigue vivo, ha aceptado vivir como un asesino.